Testimonios de aquellas mujeres y hombres que tuvieron como tarea dar inicio a las prestaciones del Banco de Crédito y Comercio en Cienfuegos marcó una de las jornadas en que los trabajadores de esta red de instituciones reafirmaron su compromiso en brindar cada día un mejor servicio al pueblo. Me jubilé ya con 58 años de trabajo, 40, aquí en la entidad de Bandé. Soy fundadora de estos 25 años y me siento muy orgullosa de haberme permanecido durante mis 40 años en el mismo Departamento de Recursos Humanos. Cuando me jubilé me desempeñaba en el Departamento de Contabilidad con la Plaza de Contabilidad. El trabajo mío en el banco me sentí siempre muy orgullosa. Era mi vida, era mi segunda casa. Aprendí mucho y me quedaron muchas cosas por aprender. Elaboré en el Banco Nacional de Cuba primero, después se convirtió, se fraccionó, bueno apareció el Bandé. Entonces estuve en Bandé hasta hace poco, en total 46 años de trabajo en la actividad bancaria. Cuando ellas suman 25 años de Bandé, muchos son los desafíos para los profesionales del sector, donde la búsqueda de soluciones ante los complejos momentos por los que transita el país decide a favor de la gestión económica. Tal es el caso de la sucursal del municipio de Palmira, donde el empeño de su colectivo en función de los servicios la convierte en la más eficiente de la provincia. Tenemos un colectivo con mucha experiencia, un colectivo muy estable, un colectivo que sabe y los caracteriza su responsabilidad, su sentido de pertenencia. Llevo 36 años ininterrumpidamente en este sector, con mucho gusto. Es un trabajo muy sacrificado, pero a la vez muy bonito, lo que hay que entregarse con mucho amor al trabajo. Nos caracteriza una buena comunicación, un buen sentido de pertenencia, decisiones comunes entre todos nosotros. Desde estas experiencias y razón de ser, celebran los trabajadores su aniversario 25, donde entrega y profesionalidad distinguen su quehacer. Yusniel González Hernández, Notizurno.